Ya es más que oficial la llegada del futbolista costarricense Manfred Ugalde a lo que es el Spartak de Moscú de la primera división de Rusia, una liga que bueno la mayoría de ligas en Rusia están vetadas por esta cuestión de los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania y el fútbol puede ser uno de los deportes más importantes a nivel mundial y en donde los equipos rusos hacían buenas participaciones en las competencias UEFA pero han sido vetados y este es el nuevo destino del futbolista Manfred Ugalde al Spartak de Moscú, el equipo más popular y más grande del fútbol de Rusia, el más ganador, el más popular y ya es un hecho amigos, el club lo anunció en sus redes sociales en todas partes, ha presumido que se quedó con la joyita costarricense por quien pagó 15 millones de euros al FC 20 de la primera división de Países Bajos, para Manfred Ugalde este es un movimiento más allá de lo futbolístico, el jugador está asegurando su futuro y el de su familia porque va a ganar muy bien, va a ganar mucho pero mucho dinero pero en lo futbolístico podría llegar a ser un momento donde el futbolista se termina estancando porque con el 20 amigos esta temporada tenía todo para jugar en las competencias UEFA ya sea la Europa League o bien la Champions, están muy cerca de clasificar a la Champions League pero el jugador no soportó, no se resistió a la oferta que le realizó el Spartak de Moscú, solo vean la presentación que hizo el club sobre su nueva joyita, sobre su nueva adquisición que es Manfred Ugalde, 21 añitos, con mucho futuro para seguir creciendo en el fútbol europeo, en las mejores ligas, estaba en una de las mejores pero siento yo que retrocede un poquito al marcharse al fútbol de Rusia. Y bueno amigos, si le beneficia o no, eso lo va a decir el tiempo porque así como puede que el futbolista adopte mejores condiciones, mejore muchísimo más en la liga rusa, podría ser que se termine estancando, cualquiera de las dos puede suceder, lo que sí es cierto amigos es que aseguró económicamente su futuro y el de su familia porque son cuatro temporadas por las cuales firmó con este club ruso, así que ya es oficial, la joyita de Costa Rica tendrá que esperar hasta el mes de marzo para jugar pues en este momento en Rusia está parado el fútbol por el invierno y tienen que esperar este próximo mes para poder reanudar las acciones en la liga de Rusia. Así que amigos vamos a ver qué le deja Manfred Ugalde del fútbol ruso, si le beneficia, si lo estanca o evita que el jugador siga creciendo. Vamos a ver qué pasa con Manfred, lo que sí es que es un movimiento muy polémico cuando estábamos hablando de uno de los mejores futbolistas o el mejor futbolista de Centroamérica, el que estaba teniendo una mejor actualidad pero decidió marcharse al fútbol de Rusia en donde hay mucha incertidumbre sobre qué podrá pasar con Manfred Ugalde. Pero qué opinan ustedes amigos de esta decisión tan extraña por parte de Ugalde de marcharse al fútbol de Rusia? Déjenme saber en la caja de comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo.